¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me da mi hijo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué rico con caibón! ¡Ay, la recettación? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 mira hacia adelante no me buscándonos no brilla de Y no me encuentro en ti Perdóname mi amor, la inscripción Pero es que tengo un cristal Para gozar mi vida en el hogar Reavillando tu sonrisa Perdóname mi amor, la insinuación Pero es que tengo un pacto Tu escoges siempre pienso a un macho O en presionismo a su lado Por algo estamos rotos desde el corazón Para que entre la luz de esta constelación Por algo coincidimos en este lugar Y el mundo se detiene a vernos ir hoy Mañana yo no sé lo que vayas a pasar Un año donde el viento lo lloró Pero es que el corazón no quieres despechar Los dos de los ojos Serán de mi vida en el hogar Perdóname mi amor, la insinuación Realidad que es un pacto Tu escoges siempre pienso a un macho O en presionismo a su lado Por algo estamos rotos desde el corazón Para que entre la luz de esta constelación Por algo coincidimos en este lugar Y el mundo se detiene a vernos mirar Mañana yo no sé lo que vaya a pasar No hay un día, no hay un día, no hay un día 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sólo tú! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!